Bien, estamos ya de regreso. Estoy platicando en esta segunda parte de la conversación con Fernanda Acosta, integrante de la organización femenina Brujas del Mar. Estamos en comunicación hasta el estado de Veracruz. Y bueno, pues estamos teniendo esta conversación a propósito de este movimiento que se ha convocado, este paro nacional Un Día Sin Nosotras o Un Día Sin Mujeres, que tuvo su convocatoria allá en Veracruz para el próximo 9 de marzo, que ha tenido un impacto, yo diría, expansivo. Ha sido como una aula expansiva que se lanza en redes sociales y que hoy ha sido recogido en principio por más organizaciones como Brujas del Mar, después por mujeres, después por partidos políticos, por actores, etc. Y por ahí ha venido, Fernanda, pues este cuestionamiento sobre la validez o no la validez. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes a este asunto de los que se han colgado? ¿Lo esperaban? En fin, ¿qué opinan? ¿Qué comentan? Bueno, yo creo que cuando algo toma demasiada irrelevancia y valor siempre viene el momento de querer desacreditar. Y como fue, nos pasó y quisieron desacreditar a una compañera porque decían que estábamos vinculados con un partido político, con el PAN, que recibíamos dinero, que tenía esta chica una casa, que era sobrina de este expresidente. Bueno, de Calderón, ¿no? De Calderón, ¿no? Un sinfín de historias y primero hay que poner en claro que el colectivo es un colectivo apartidista. No hay ningún partido que nos represente ningún color, no hay dinero de por medio. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con dinero propio, ¿no? No estamos interesados en que venga alguien a querer colgarse de un movimiento, ¿no? Porque ahora ya dicen muchos partidos que ellos también son feministas, pero nunca han visto por los derechos de las mujeres. Entonces eso es como un poco hipócrita de su parte, ¿no? Aquí no necesitamos que alguien venga a representarnos porque evidentemente no han sabido hacer su trabajo. Y no me refiero al actual gobierno, sino en general, ¿no? Los gobiernos tampoco han tenido en su agenda a las mujeres, ¿no? Mucho menos la importancia de garantizar nuestros derechos. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Es decir, digamos, para decirlo claro y directo, la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de todo el abandono, de todas las cosas que se han dejado hacer en el pasado. Y eso, si lo pasamos por el tamiz de los partidos políticos, pues les toca a todos, ¿no? PRI, PAN, PRD, todos los que han tenido funciones legislativas, funciones de gobierno, no tendrían como cara, digamos, ¿no? Para hoy presentarse en ningún sentido a decir, sí, vamos a marchar. Digo, tienen todo su derecho, ¿estás de acuerdo? Todo el derecho de sumarse y hacer lo que se les dé la gana. Pero así como opinar y además usar esto como bandera para colpetear al actual gobierno que también tiene lo suyo, pues no es precisamente la posición más honesta, ¿no? No, claro que no, e incluso, ¿no? También hemos visto que muchísimas empresas se han unido, ¿no? Que dicen que ellos también van a parar, bancos, empresas grandes. Pero yo creo que antes que unirse y hacer esto como una campaña de marketing, lo que tendrían que revisar es si realmente ellos están dándoles derechos laborales a las trabajadoras que tienen, si realmente están respetando sus horas, les están dando la licencia de maternidad. O sea, creo que no solamente es decir yo me uno al paro, sino revisar que dentro de las organizaciones que se están uniendo, eso se esté respetando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!